qué tal amigos muchas veces se han preguntado cómo guardar los vinilos que no tienen bolsa ni ni funda lo que yo he encontrado como método práctico y bueno para salir del apuro hasta comprar las bolsas desemplear las bolsas que vienen en los diarios como éstas simplemente agarro y bueno le retiro la bolsa y vamos a ver qué calza exactamente en los diarios miren el tamaño de la bolsa es idéntico al del tipo simplemente es exacto el tamaño lo que vamos a hacer es solamente cortar el pequeño filo y entran perfecto en los estuches y en caso no tengan crear un estuche de cartón bueno amigos eso es un método práctico y bueno espero que lo puedan realizar en sus casas gracias no olviden suscribirse perdón no olviden suscribirse al canal y compartir este vídeo y comentar si listo hasta pronto chao